Muy buenas a todos, aquí estamos en The Longing. Vamos a jugar un juego que, como podéis ver aquí arriba, tienen que pasar 400 días para pasárnoslo. Es un juego que consiste en esperar, no tiene más. Como podéis imaginar, no vamos a hacer 400 días de juego, así que tengo curiosidad para empezarlo. Vamos a empezarlo y voy a mostrar a ver qué nos presenta al principio y tal, y yo qué sé, y de vez en cuando pues iré jugando fuera de cámaras y cuando vea que hay algo interesante que pueda mostrar o me parezca relevante, pues quizá me pongo y lo sigo grabando, pero si no, a lo mejor no hay más vídeos de este juego, no se sabe, simplemente lo quería enseñar un poco el rollo. En teoría es algo bastante tranquilo, no tienes que hacer nada, simplemente explorar lo que te presentan y ya está. A nivel gráfico es bastante bonito, original, yo creo. Interesante, yo creo que puede estar interesante, al menos verlo y luego ya vosotros, pues decidís si os gusta o no. Vale, pues vamos a mirar, a ver los ajustes, pantalla completa, sonido, idiomas, los controles, el ratón a tope, clic derecho, mantener clic presionado, vale. Vale, pues vamos a ver cómo empezamos. En las más profundas entrañas de la tierra se halla el reino de un antiguo monarca. Nos vamos para abajo, para abajo. Estudio SEUF presenta The Longing, un juego de Anselm Pita, supported by MFG Baden-Gürtemberg de Baden-Gürtemberg, basado en un proyecto de Budenberg. Aplicación Sistemas Heidelberg, dirección y equipo artístico Anselm Pita, código Thomas Kruger y Anselm Pita. Anselm Pita está en todos lados, es Dios. Nerang, Spectral, Dungeon Trollers, tal, eso deben de ser reseñas de revistas o de webs. Joder, bien abajo hemos ido, eh. Joder, bien abajo hemos ido, eh. Míralo, eso es un señor. Y eso somos nosotros. Mis fuerzas se desvanecen, todo cuanto tengo eres tú, mi fiel sombra. ¿Ya? ¿Puedo moverme? Solo te pido que esperes con lealtad. Esta caverna y reino nuestro no debes abandonar. Serán cuatrocientos días los que dure mi letargo. Solo así recuperaré la fuerza de antaño. Despiértame cuando llegue el momento, para acabar con temores y anhelos. Bueno, esta es mi casa. Un agradable lugar donde pasar los próximos cuatrocientos días esperando. Madre mía, cuatrocientos días. Un clic derecho para cerrar. Dios, vamos a ir a este ritmo. Clic derecho, control. Dibujar. Le he dado el clic izquierdo, no el derecho. Izquierda, derecha. Vale. Clic derecho para dibujar. Uy, la animación está muy guapa, eh. Bueno, a ver, es muy sencilla, pero está muy pulida. Me gusta. A ver, ¿qué es eso de ahí? Tocar música. Vale, o sea, tenemos un señor rey que se ha asobado. Que estaba un poquito cansadete y ha dicho, me pido a dormir. ¿Veis? El contador ya está bajando. O sea, a partir de ahora ya. Creo que no le he comentado antes que el tiempo no es jugando. Es tiempo fuera de... Cuando cierras el juego el tiempo sigue corriendo. O sea, es como una especie de tamagotchi, podríamos decir. Tiene pinta. Y entonces, pues ahora ya es... Hacer tiempo. Hasta que nos toque despertar al señor rey. A ver, clic derecho. Vamos a tocar esto. Tendré que encontrar las... Perdón. Tendré que encontrar las cuatro partes de este instrumento antes de poder disfrutar del placer de la música. Ahora mismo tengo una parte de instrumento. Vale. Tocar música. Tendré que encontrar cuatro partes. Vale. O sea, esta es mi habitación. Imagino que iré trayendo aquí las cosas, ¿no? Madre mía, cómo caminamos. Dibujar. ¿Podemos dibujar? Elige un color y un motivo. Yo mismo, amiga, padre, mano, alma, luna, piojo, cueva. Vamos a poner... No tengo ese color. Seguro que puedo encontrarlo en algún lugar de la cueva. Vale. Ya veo que vamos a ir coleccionando cosas para ir haciendo más entretenimientos. Hombre, la verdad es que como premisa está interesante. Vamos a dibujar una luna. Luna. Con negro. Y tengo... Me quedan dos hojas solo. Dibujar. Ah, y lo está dibujando solo. No tengo que hacer nada. Patrocinado por Baby Yoda. Pues nada, aquí estábamos dibujando una luna. Con calma, ¿eh? Tienes 400 días, amigo. No hay prisa. Podría hasta pausarlo, supongo, y continuarlo luego, por si digo... Necesito hacer otra cosa ahora mismo, como sentarme en el sofá. Bueno, en el sillón. ¿Y por qué dibujo una luna triste? Puede estar encerrado 400 días debajo de una cueva donde seguramente esté totalmente solo y su única amiga sea una araña, como hemos visto en los dibujos, y estar contento. No tiene por qué estar triste. El tiempo pasa más rápido cuando estás rodeado de obras de arte. Esta pieza se merece un lugar especial en la pared. Ay, mira, la ha colgado. ¿Ya ves? Y aquí podría dibujar otra cosa, pero solo me queda una hoja para dibujar. Vamos a ahorrar la hoja por si se hace falta para algo. Vale. Podemos leer. Tico, tico. Madre mía, cómo anda. Mirar el reloj de arena. El tiempo pasa lenta e inexorablemente. Sentarse y leer. Antes de leer, vamos a ir al final, que tengo curiosidad de qué es eso. Mira cómo esquiva el sillón. El rey me advirtió que no saliera nunca de esta cueva. Me pregunto qué quería decir exactamente. Esto es como una chimenea, ¿no? Supongo que ahí podré hacer fuego para estar calentitos. Mira, hacer fuego. Puedo hacer fuego. Mi chimenea. A esta habitación le vendría bien un poco de calor. De vez en cuando. Hacer fuego. Necesitaré dos trozos de pedernal. Tengo cero. Fuego azul, lápiz lazuli y azufre. Luego apestoso. Fuego apestoso. ¿Quién quiere hacer fuego apestoso? Tenemos nombres. Nos llamamos sombra y ya está, ¿no? ¿Esto qué es? Un trozo de carbón. El hijo predilecto vuelve a casa. What? Coger otro trozo de carbón. Un trozo de carbón. Te mantendré seguro. No lo dudes. Al menos le ha metido otro texto. Está bien. Ahora tengo dos carbones. ¿Usar pico? No tendrás el pico. Si tuviera un pico, podría ir picando la pared y ampliar mi casa. Hostia, eso es guapo, ¿eh? Eso me gusta. Si podemos reformar esta habitación, esto se va a convertir en un juegazo, ya os lo digo. Vale. ¿Qué hacemos? ¿Leemos un libro antes de salir? A ver, tenemos 400 días, ¿no? O sea, tenemos todo el tiempo del mundo. Vamos a leer un poco. A ver, sentarse y leer. Supongo que solo tenemos estos libros y luego podremos leernos más. E iremos coleccionando libros. Ah, nada mejor que descansar el cuerpo en una cómoda butaca. Leer un libro. Pensamientos de Goose Girl, Disse Spock, Sara Zusta y Moby Dick. Empezamos por Moby Dick. Hostia, que es Moby Dick de verdad. Bueno, no hace falta que nos lo leamos, ¿no? Si estuviera traducido, pues quizá me lo motivaba a leérmelo, pero... A ver, este que está en español. El rey me dijo que esperara... Bueno, esto es leyendo, no hace falta que ponga la voz de él, ¿no? El rey me dijo que esperara cuatrocientos días. Luego debo despertarlo y él terminará con mis anhelos y temores. Me pregunto qué sucederá. Al menos falta... Oh, vale, fíjate. Al menos falta poco para mi cumpleaños. Oh, va a ser tu cumple. El rey me advirtió que no saliera nunca de esta cueva. Me pregunto qué querrá decir exactamente. Estaría bien soñar con otro sitio. Se van a ir acumulando aquí las cosas que va pensando. Me gustaría explorar las cuevas. Pero siento la presencia de una gran oscuridad acechando en algún lugar. Ahora tendría que poner su voz porque es el que lo ha escrito. ¿Dónde nace esta oscuridad? ¿Podré jamás superarla? Un mapa del reino me vendría muy bien, ¿sí? Se supone que la cueva está llena de rincones ocultos. ¿Cuándo habré descubierto todos los rincones de la cueva? Hasta ahora no he visto nada. Una biblioteca secreta en algún lugar del reino. Me vendrían bien algunos libros más. Así que estaría genial encontrarla. Necesito leer más. Mi sueño sería encontrar un libro que nunca se acabe. Dios. Estoy leyendo sobre las salas de la eternidad. Un lugar donde el tiempo no pasa. Dado que tengo mucho tiempo durante mi larga espera, podría intentar aprovecharlo bien. Después de todo, el tiempo pasa más rápido con la mente ocupada. Mi casa no es lo bastante cómoda para una espera tan larga. ¿Por qué lees tan rápido? Todavía no he terminado. Me gustaría tener más colores para mis estudios artísticos. Seguro que en algún lugar de la cueva puedo encontrar minerales con pigmentos. Necesito más cuadros en la pared. Sobre todo, cuadros de piojos. Un pico sería una herramienta muy útil en este reino de cuevas. Podría intentar ampliar mi humilde hogar picando en las paredes. Hay cristales de muchos colores. Podría recoger algunos y decorar mi habitación con ellos. Una cama no estaría de más en mi mobiliario. Creo que podría hacerme una con los materiales adecuados. Estaría bien tener agua corriente en casa. No por la higiene, sino por el agradable sonido del agua. Afortunadamente, no necesito comer. Pero estaría bien cultivar algunas setas de todos modos. Vale, o sea, esto ya es una especie de tips que nos dice lo que vamos a poder hacer. Que va a ser buscar libros, buscar colores, un pico. Yo quiero encontrar el pico ahí y emplear mi casa. Está guay. Estoy muy solo aquí abajo. Pobrecio, es que me da mucha pena. De vez en cuando estaría bien ver otro par de ojos. Me encantaría poder hablar con alguien. Con quien sea. Yo hablo contigo, chico. A veces oigo una bonita melodía en mi cabeza. Quizá no hablo contigo porque estás un poco loco. Qué bonito sería tocar mi melodía favorita con el instrumento y aliviar la soledad. Debería hacer una lista de fracasos. Al menos eso sería un éxito. Actualmente tengo... Cero cosas decepcionantes. Dos de carbón y un papel. Ay, ahora no puedo pensar en nada más. Me temo que seguiré esperando en soledad. Madre mía. Estás muy loco, tío. Es buena idea apuntar mis pensamientos en un libro. Aún hay cosas que me preocupan y que podría intentar resolver. Vale. Mira los ojos como se mueven. Es que está muy bien hecha, eh. Es muy chorra, pero... No sé, me mola como queda, tío. Vale, pues vamos a ir a explorar un poquito. Venga, algo es, tío. Llegaremos mañana, pero tenemos 400 días. Podría recortar el vídeo para hacer cortos estos trayectos. ¿Por qué se ha girado? Ah, porque tenía yo el ratón ahí. Pensaba que iba a decir algo como... Adiós, casa. Adiós, trozos de materia. Mira. Digo, podría recortar los... El vídeo para que fuera más rápido y tal, pero creo que la esencia del juego es ver... La lentitud, la calma, irme explorando todo. Creo que el rey me permitirá explorar su enorme reino, pero será mejor que recuerde el camino de vuelta. Uf, no me jodas. Eh, ¿qué era eso? Que me había salido algo aquí, ¿verdad? Esto. Usa las flechas de esta columna para recordar lugares. ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo va esto? Ah, vale. Esta es mi casa. Si le doy aquí... Qué ganas de volver a sentarme en mi butaca. Vale, vale. No, no, no. Tranqui. Vale. O sea, si le doy aquí, volvemos a casa. O sea, aquí volvemos a casa. Ahora he guardado este. Y ahora recordamos la casa del trono. Y aquí vamos a ir montando un mapa, supongo. Bueno, caminar hacia un lugar aleatorio. Dios, qué random. Juego más random. Vale, seguimos. Y este es el señor rey que está contentísimo durmiendo. ¿Puedo hablar contigo, señor? Realmente es un juego para tomárselo con toda calma del mundo. Despertar al rey, pero no podría despertar. Podría despertarlo ya, supongo que se enfadará. No voy a liarla de primeras, que me conozco. Vamos a ir para arriba, que supongo que no hay nada para hacer. No hay prisa. Tengo tiempo de sobra para caminar. O sea, ya, amigo, ya se nota, ya. Pero yo qué sé, podría ir haciendo footing y al menos se pone mazas. En 400 días le da tiempo. Y se oye los ronquidos del tío. Pero está como fundido en la piedra el señor rey. Me encantan estas escaleras. Qué bien, que te gusten. Es súper divertido. Puedes estar 400 días subiendo y bajando las mismas escaleras. Te cambiamos la banda sonora y te ponemos la de Rocky. Eso no es Rocky, pero da igual. Ese es el... El John Cena, ¿no? Más escaleras. No hay nada para coger por aquí. Seguro que hay algo escondido. ¿Por qué he venido por estos caminos? Se ha rayado, ¿eh? Porque yo mando, tío. O sea, tú no tienes... No solo tienes que esperar, sino que además tienes que obedecer mi voluntad. No hay nada. O para arriba. Mira, un carbón. Es el carbón. Vamos, que llegas hoy, tío. Estoy viendo algo en el suelo. Sí, más carbón. Recoger. Un trozo de carbón. Te mantendré seguro. No lo dudes. Ya se van repitiendo textos. Para arriba, amigo. Aquí tengo que darle doble clic para que camine solo. Madre mía, es de tener mucha paciencia, ¿eh? No me parece malo, ¿eh? No es mala idea. Claro, incluso es que cuando estés en Cuenquilvania le puedes dar y decir, volver a casa. Y tú te levantas y te vas a hacer un café o te vas a hacer la comida y ya llegará. Entrar por la puerta. Venga. Hace mucho que no se abría esta puerta. Voy a tardar un rato. Sí, por supuesto. No vayas a hacerlo rápido, amigo. Todo lo que tengas que hacer, contra más lento, mejor. Ahora, ahora ya se está abriéndolo. Flipa, tío. Si me muevo ahora, ¿dejo de abrirla? Ah, se va abriendo sola, vale. Ya casi pudo pasar por el resquicio, pero sería una lástima no esperar hasta que la puerta esté abierta en toda su plenitud. Sí, sería una lástima. Mejor esperarnos a ver cómo se abre toda la puerta por completo. Hostia, tío. Son los putos gamos. Son los putos gamos en este juego. Me encanta. Ya casi puedo pasar. No pases, no pases. Espérate. Ya está, ya puedes pasar. Pa' adentro, amigo. A disfrutar de la fiesta. Este parece un lugar genial para estar en soledad. Me da mucha pena, tío. Será mejor que recuerde el camino. Vale, vamos a guardar. Ah, las escaleras no las hemos guardado. Bueno, pero tampoco hace falta guardar esas escaleras, ¿no? No había mucho más que hacer. Vamos a guardarte aquí. Pap. Vale. Vale, aquí podemos hacer algo más. ¿Esto qué es? Voy a apartarme que no vaya a entrar por la puerta sin querer. Esto es el menú simplemente. ¿Y esto? Ah, es la luminosidad del juego. Así está bien, ¿no? ¿Y esto? ¿Mutear la música o que suene? ¿Y esto? Lo mismo. Ah, no. Pero esto debe ser los... O sea, esto es silencio total. Silencio de música. Supongo. ¿Y esto? Esto es para minimizar, hacerlo grande, salir... No me interesa. Normal que te deje minimizar el juego. O sea, es que... Solo hay que esperar. Lo puedes dejar abierto el juego e ir haciendo otras cosas. Incluso jugar a otras cosas. Ha habido algo raro ahí. Es el reflejo del... El suelo del reflejo, tío. Está súper limpio. Para estar tú solo lo tienes bastante limpio todo. Pero aquí no voy a poder pasar, ¿no? Trepar. ¡Qué bien! Hemos trepado. Ha sido súper divertido. Quizá podríamos repetirlo más tarde. Entrar por la puerta. A ver, esta puerta primera. Aquí hay un carbón. Vamos a pillar los objetos. Vamos por la puerta. Ya lo cogemos luego. Si es que... Y voy con las ansias a coger cosas. Y tenemos todo tipo del mundo. Entrar por la puerta. Entra, tío. ¡Uh! ¡Cuánto oro! Me encanta como mira, tío. ¿Eso qué es? La pistuli. Un trozo de piedra caliza. Con ella podré pintar la luna que permanecerá tapada por siempre. ¡Joder! Claro que sí. ¿Y el oro? ¿Usar pico? El tesoro está detrás de una... El tesoro está detrás de una ventana de cristal. ¡Joder! Me muero, amigos. El tesoro está detrás de una ventana de cristal prácticamente impenetrable. Bueno, tampoco es que el tesoro sea tan útil. Ya, la verdad es que ¿para qué quieres todo ese oro aquí tú solo? Vale, esta es la sala del tesoro. ¿Debería guardarla o la dejamos? No, con la de las escaleras de detrás ya tenemos, ¿no? ¡Ostras! Dos puertas. Un trozo de carbón, el hijo predilecto, vuelve a casa. ¿Qué hacemos? ¿Por aquí? Por aquí vamos. Venga. Esto se está volviendo el laberinto del fauna. Vamos a volver. Hay que tener montado el mapa en nuestra mente. Podemos volver a la zona inicial. De momento no vamos a guardar nada de por aquí, a no ser que veamos algo realmente interesante. Pero como tenemos esto por orden de casa, rey y sala del suelo bonito. A ver si aquí hay menos puertas. Más que nada por... Estoy completamente solo. Qué penita, tío. Hay más puertas. Va, vamos a seguir por aquí. Me da más buena espina. Arriba hay un carbón. Vamos a ir por arriba. Al menos te va hablando, tío. Porque podría ser esto sin que te hablara, ¿sabes? Y es como... Venga, voy caminando. Había un carbón aquí hace un momento. ¿No había un carbón? ¿Me lo he inventado? ¿O ha pasado algo y no lo he visto? Si a Bani... No sé, a lo mejor me lo he imaginado. Cuando revise el vídeo lo veré. Madre mía, el laberinto, tío. Vamos a empezar por abajo. Ostras, es que estoy pensando que quizá molaría hasta ir haciéndose un mapa a mano, ¿sabes? El guardián solitario vigila las calles vacías. Claro que sí. Vale, por la izquierda parece que aquí ya no hay más. A vos sí, o eso es un camino. Ay, mira, puedo irme por aquí. Por si no eran un poco los caminos. Madre de el amor hermoso. Ya me he perdido, tío. Recoger. Oh, maravilla. Una parte de mi instrumento. Si las encuentro todas, podré tocar música en casa. Ahora tengo dos. Qué bien. Y eran cuatro, ¿no? Me faltan otras dos. Me estoy perdiendo ya, ¿eh? Quizá no es mala idea lo de dibujándose el mapa. Lo podría dibujar y lo voy mostrando en pantalla por aquí, por algún lado. No es mala idea. Si subo. ¿Por dónde ha aparecido? He venido por aquí, ¿no? Si voy para allí. Sí, y tanto que puedo ir por todos los lados. Examinar musgo. Hay musgo por aquí. Pero es mejor que crezca un poco más antes de recogerlo. Vale, o sea que me tengo que esperar a que crezca. Venga, por el agüita. ¡Splash, splash! Hay musgo por aquí. Bueno, pues ya llevamos media horita de juego. Nos quedan 399 días. Ha caído algo y lo quiero. Un trozo de carbón. El hijo predilecto vuelve a casa. ¿Qué necesitamos para la chimenea? Necesitamos 5 carbones. ¿Esto es una puerta? O sea, ya me he perdido. Habrá que hacer un mapa. Porque si no... Hay musgo por aquí. Pero es mejor que crezca un poco antes de recogerlo. Pero que no quiero el musgo. Quiero el carbón. Ha vuelto a desaparecer el carbón. Pero sabía que hace un momento... Me vuelvo loco, tío. Aquí hay una puerta. Y aquí está donde nos vamos. Bueno, al menos este capítulo lo voy a hacer así. El agua no es profunda. No puedo ahogarme. Muy bien, campeón. Sombra se llama. Al menos lo que decía. Este primer capítulo no voy a recortarlo. Lo voy a dejar tal cual. Porque creo que es un poco la esencia esta de... Vale, he venido hasta aquí para nada. Hay musgo por aquí. Pero es mejor que crezca. Bueno, ya vendremos a buscar musgo. ¿Qué estaba diciendo? Que sí, que es mejor esta... Es mejor, yo creo que... Ver la esencia un poco de lo que es el jugar y tal. O sea, ver que es todo calmado. Que es largo. No sé, creo que es la gracia. Porque vais recortándolo. Luego ya en el futuro... Si sigo grabando vídeos. A lo mejor hago esto del mapa. Que me ha parecido... Podría estar guay montando aquí en directo... Una pantallita que se viera al mapa. Y lo vamos dibujando. Y... Y entonces, pues... Ya entonces en ese momento... Pues quizá ir recortando. Ir mostrando ya más cosas de interés. Pero... De momento ya veis que esto es... Con toda la calma del mundo. Ir metiéndote en puertas random. Ir cogiendo carbón. ¿Puedo ir para arriba? Por supuesto que puedo ir para arriba. En este juego puedes ir por todos lados. El agua no es profunda. No me moriré. Vale. Recoger carbón. Un trozo de carbón. El hijo predilecto vuelve a casa. Examinar musgo. Ya veo que me voy a hinchar a musgo. No sé para qué será, pero... Imagino que se verá, ¿no? Cuando haya musgo. O sea, se notará que ha crecido. Se nota. Vale, volvemos. Imagino que se pondrá el musgo verdito o algo así. O sea, visualmente se notará, ¿no? Hombre, el juego está muy detallado. O sea, que yo creo que es... ¡Eh! ¡Carbón ha caído allí! ¿Veis? Ahora ha caído el carbón. Lo habéis visto, ¿no? Está aquí. ¿Por qué cuando me acerco desaparece? Un trozo de carbón. El hijo predilecto vuelve a casa. Ojo, que ya tendremos casi 10 carbones, ¿eh? Luego probaremos de ir caminando hasta la casa. Hasta la habitación. Acabaremos el capítulo allí, ¿no? En casa, durmiendo. Porque ahora ya... O sea, si tuviera que volver a mano, me he perdido. O sea, no sabría volver. Recoger. No sé qué hay, pero cógelo. Un trozo de carbón. El hijo predilecto vuelve a casa. Uy, ahí vas a tener que trepar, tío. ¿Vas a ser capaz? Tengo todo el tiempo del mundo para escalar. Esta gotita está haciendo un gran labor. La verdad es que sí. Habrá que poner un cubo o algo así ahí. La realidad no deja de ser una aventura gráfica lenta, pero es una aventura gráfica. No puedes. Qué fracaso. Pensaba que podría lograrlo si esperaba que la poza se llenara, gracias a las gotitas. Esto puede tardar un mes entero. Vale, lo pillo. Solo hay que esperar. Y podrá nadar, entonces. No te abogarás. Vale. ¿Guardamos esto? No, no lo voy a guardar. ¿Sabré volver? No creo. Ah, lo puedo... Lo puedo guardar aquí al final. De momento. Lo puedo meter aquí. Pues es que me molaría que me dejara poner una nota o algo. ¿La puerta dónde era? ¿Es esto? Bueno, va. No quiero hacerlo mucho más largo tampoco el vídeo. Porque si no, esto va a ser infumable de ver. Bueno, en realidad es relajante viendo cómo anda. Disfrutando de la musiquita, los pasitos. El splash, splash. No, no me deja cogerlo. Vaya. Toda una cosa que veo. No, no me deja cogerlo. Por aquí es por donde hemos vuelto. Vale, antes hemos ido por detrás. Por detrás hemos aparecido por allí. Vale, quizá no es tan grande como parece. Si se van conectando las salas entre sí. Vale, y esto debe ser una de las salas que he visto que habían varias puertas. ¿Eso es carbón? No ha desaparecido ahora. Yo tampoco, pequeña sombra. Nunca he entendido la vida. Yo tampoco la he entendido nunca, tío. A ver si es carbón, sí que puedo cogerlo. A coger. El hijo predilecto vuelve a casa. Vamos a meternos por aquí. Entrar. Y este cambio de música. Vamos por la derecha. A veces me apetece dejar de andar y sentarme a pensar. Piensa, hijo, piensa. Totalmente perdido estoy. Es que me podría meter por puertas y no acabar nunca, tío. Esa puerta tiene pinta de ser pro. ¡Guau! Eso es un libro que me lo voy a llevar, ¿no? Para leérmelo en casa. Recoger. Este folio será perfecto para mis estudios artísticos. ¿De dónde habrá salido? ¿De dónde habrá salido? Ahora tengo dos de papel. Recoger libro. Ah, no, no es el libro. Ah, sí. Espero que al rey no le importe que tome prestado uno de sus libros. Ahora tengo cinco libros de casa. De casa. Ya son míos. Han caído un montón de carbón ahí. Un trozo de carbón. Dos trozos de carbón. Ahí imagino que no hay nada. Voy para arriba a ver qué hay. ¿Otro carbón? No. Se va por detrás. ¿Por qué no subes, amigo? Ahora. Mira, ahí hay otra cosa para coger. No. Es quieto. O sea, hemos entrado por un lado y hemos dado la vuelta por arriba y hemos... Me lo imagino como una cosa así, ¿sabes? O sea, esta es una puerta y esta es la otra. Vamos a coger eso que te invita a ser una hoja. Este folio será perfecto para mis estudios artísticos. ¿De dónde habrá salido? Pues de ahí, que la acabas de robar. Cuando el rey se despierte va a decir... Ese carbón no puedes pillarse. Lo ha desaparecido. Desaparecen los carbones, tío. O sea, eso ya veo que va a estar spawneando random, ¿no? A ver por dónde salimos. Molaría salir por la derecha de la habitación de antes. Y que estén comunicadas de alguna manera. Sí, vale. Vale, vale, vale. Vamos montando el mapa. Y a ver qué hay por la del medio. ¿Se acaba de encender ahí unos ojos o soy yo que me estoy volviendo loco? Anda, esta es la sala grande bonita, ¿no? Es esta. Sí, es esta. Vale, pues entonces no es tan grande. No es tan grande. Vale. Todo esto se me va a ir metiendo opciones. No creo. Vamos a volver. Vamos a seguir rectos para la derecha. Uy, perdón. Vamos a seguir rectos para la derecha. No sé si ese carbón no podré pillar. No, desaparece. Entras por la puerta. Seguramente eso es lo que me ha pasado antes. Que van cayendo y los veo caer. Y digo, vale, voy a por él. Y desaparece luego. No me fijo bien. Vale. Vamos a acabar esta zona de aquí. ¿Esto ya hemos estado aquí o qué? ¿O esto es nuevo? Creo que no. Es que son muy similares los pasillos. Aquí cambia la música. Bueno, si no. A ver qué hay aquí detrás. Y si no le doy. Ah, mira esto. Sí, aquí hemos venido antes. Vale. Vamos a hacer que vuelva a casa. Es hora de volver a casa. Vamos a elegir el camino más corto. Podemos ir dejando andando. Entrar por la puerta y entrar a solo. Mira lo que he visto. Y ahora apareceremos. Vale. Sí, entonces hemos estado aquí. Y es más corto ir por aquí. No por donde hemos venido. Porque por donde hemos venido era la sala esa grande. Que llevas para abajo y ya están las escaleras y la sala del rey. No sé. Supongo que sí que será más corto por aquí. Si en sombras habrá el camino mejor que yo. Me pregunto cómo de grandes son estas cuevas. Pues ya me estoy viendo que bastante, amigo. Ha salido un carbón ahí detrás. Debería ir a pillarlo, ¿no? Pero me pregunto que... Claro, este tío... Que tiene su casa y nunca ha estado aquí. Me ha trolleado. ¿Habéis visto cómo se acaba de desaparecer? Mira que vuelve a caer. Vaya troll de juego. Si encima me van trolleando así. Te hace los 400 días rápido, claro. Así que en carbón es que luego no puedes coger. Pues vamos a ver si todo está en orden. Y ahora apareceremos en la sala del tesoro. Cierto. Bueno, haría conseguir el pico, tío. Pero claro, aquí hay que explorar las habitaciones hasta encontrar el pico. Venga, chico. Tú llegas, sombra. La verdad es que lo he dicho ya muchas veces. Pero las animaciones, tío. Cómo se camina. El movimiento de los ojos. Está muy pulido todo. Y el dibujo se nota que está hecho a mano también. Es bastante chulo. Había dejado ahí... He visto que ha caído nada de esto de carbón. Pero... Va a volver y que luego no esté. Pasando. El... No sé qué iba a decir. ¿Ves? Hemos dado más vuelta. No me jodas. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tienes que ir para abajo. Ah, que no quiere saltar. Quiere ir caminando. Va a dar la vuelta por las escaleras. Si entra en la puerta ya me rompe. Vale, no. Sigue recto. Sí, supongo que no quiere meter el saltito. Le da miedo. Va a ver, total. Mira, ya quedó dentro de carbón. Usar pico. ¿Puedo usar el pico ahí contra los cristales estos? Supongo que los podré picar para algo. Ya veo que... Lo primero que va a ser indispensable conseguir es el pico. Mira el suelo que bien reflejado. Cómo mola la rever. Ya estamos. Claro, es que a este ritmo te haces horas de juego, tío. Así que a vez que te mueves te encuentras algo. Mira, recogelo, recogelo, recogelo. Aprovecha, tío. Bueno, haría que mientras vuelve a casa va recogiendo las cosas que se caen, ¿no? Podemos ir mirando con los ojos, ¿no? Cuando va solo está en trance. Madre mía, no sé si desbloquearemos algún tipo de teletransporte. Pero como esto se vaya de madre, de mapa, tío. Vamos a estar años caminando. Con toda la calma. Muy bien, sombra. Ya llegamos a la sala del rey. ¿Le saludará? ¿Le dirá algo? ¿Ves? Te genera... Ya me está empezando a generar curiosidad de... De lo que ocurrirá, de lo que pasará. O sea, de esas interacciones. Está roncando bien, ¿eh, colega? Vamos, tío, que ya llegamos. Hacemos otro dibujo y lo dejaremos por ahí. Parece que tiene como... Esta parte aquí del hombro... Es que no sé si la veréis bien vosotros. Pero aquí, como en la barba, hombro, parece que tenga una A de anarquismo. Parece que tenga dibujado una A. Deben ser simplemente los pliegues de la barba y la ropa. Pero ¿por qué es una señora piedra? Eso lo... ¿Lo iremos averiguando o qué? Ah, mira, se ha montado un poquito más el... Han caído en cargo de en casa. Cógelo. En casa me da la sensación que he cambiado un poco más rápido. Un trozo de carbón. El hijo predilecto vuelve a casa. Ya estaba en casa, amigo. Vale, esto es para dibujar el libro. Vamos a mirar qué libro hemos cogido. Sentarse y leer. Le salen los dientecitos de feliz. Ah, nada mejor que descansar el cuerpo en una cómoda butaca. Poemas. Esto es el que hemos conseguido. From my childhood days. Poemas. Claro, si no se ha traducido. Si no estuviera traducido, me lo leería. El tiempo vuela. Debería leer más. Si, has leído mucho, amigo. Vamos a mirar las musarañas, que tengo curiosidad. Da un poco de miedo. Da un poco de miedo. Y los paisajes, que bueno, son cuevas, pero un carbón. Curre, cógelo. Despierta. Volvemos. Y se ha quedado arriba de la estantería, ese no llego. Pues eso, no sé qué estaba diciendo. Que bueno, que espero que os haya gustado. Que creo que es una premisa interesante. Quizá no para hacer aquí venga todo el día jugando. Pero quizá lo veo más como, le veo más futuro en Twitch. Del palo stream. De que tú te abres el stream, estás jugando a esto. Y mientras tanto, pues vas hablando con la gente que va entrando. ¿Sabes? En plan chill. Yo creo que sería interesante. Pero bueno, yo iré mirando, iré jugando. Y cuando vea algo interesante, lo grabaré. Y me plantearé, pensaré a ver cómo puedo hacer eso del mapa. Que a lo mejor, pues mira, por buscar un entretenimiento. Vamos montando el mapa en directo. Podría estar divertido. Así que bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima. No me va el botón de cambiar escena. Uy, esta no es. Esta tampoco. Esta. Esta. E. Esta. Esta. Gracias.